Bueno, muy buenas noches amigos que nos van a ver en esta bendecida noche pues sean todos bienvenidos a este video pues aquí nuevamente con los compañeros de Patsuneros GT pues en esta noche queremos desearles bendiciones en su vida en lo que estén haciendo y que el señor los bendiga y aquí están los compañeros, unos amigos que hoy salimos pues a echar una vueltecita por aquí en familia y estamos muy alegres y les queremos llevar este video así que ahí tenemos a hoy si estamos todos completos, todos los de la familia ahí estamos, ahí están yo digo que mejor ellos que se presenten uno por uno para que ustedes los vayan conociendo vamos a empezar por este lado que se presenten ellas y les damos el tiempo en esta hora buenas noches amigos espero que se encuentren bien una bendecida noche, una bendecida tarde un bendecido día para cada uno para nosotros es una alegría poder estar nuevamente y llegar a sus hogares mi nombre es y muchísimo gusto de salir por primera vez gracias hola amigos buenas noches o a la hora que nos vayan a ver verdad ya que estamos aquí reunidos aquí con la familia verdad estamos aquí en el naranjo entonces vamos a hacer un video verdad mi nombre es Olga yo ya les había dicho mi nombre entonces aquí también les voy a presentar aquí está mi hermana con nosotros y yo quiero presentarla a ella porque ella vino hoy de visitas con nosotros y yo le quiero dar que ella diera unas palabras ahí y ella que se presente hola amigos buenas noches pues mi nombre es hoy vine a visitar acá en la capital con mi hermano y venimos a compartir un momento pues es un gusto de saludarlos a todas las personas que nos visualizan bendiciones para cada uno le pedimos su apoyo verdad para que se suscriban el like para hacerlo que se suscriban bendiciones y saludos 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 y ahora espero que les guste este video que les divierta no sé qué decir es mi primera vez y suscríbanse verdad y le toca a la picha gracias Emerson gracias yo me llamo Emily y le quiero que le dejen me gusta y que se suscriban gracias Michi alguien más por ahí que quiera saludar ahí están otros pues son meros tímidos para la cámara y pues falta aquí está se andan escondiendo ahí pues por aquí andamos en esta noche aquí andamos salimos a echar una vuelta estamos en el naranjo en el naranjo sé que muchos conocen este lugar por este lado tenemos el naranjo mall aquí estamos en esta noche salimos a compartir un rato con la familia después de un largo día después de un largo día de trabajo todos en sus quehaceres diarios pues en esta hora estamos por aquí y estamos felices verdad como decían ahí los compañeros suscríbanse al canal denle un like compartan estos videos que como les decía la otra vez pues poco a poco vamos estamos empezando pero sabemos que vamos a llegar muy lejos porque todo lo que hacemos lo hacemos de corazón para entretenerlos a ustedes y como se sienten en esta hora ustedes de estar por aquí super alegres pero estamos muy muy felices compartiendo momentos agradables con la familia pues aquí amigos estamos ahí sí que muy bendecidas y contentas verdad estamos agradecidos con el señor ya que él nos ha permitido un día más verdad donde sabemos que hay mucha gente que el día de hoy no pudo levantarse no pudo abrir sus ojos pero ahí por la misericordia de Dios nosotros estamos con bien y así también a nuestros amigos que nos vayan a ver hay que agradecerle al señor verdad por cada día que nos permite abrir nuestros ojos es una nueva esperanza que el señor nos ha dado entonces como dice mi hermana verdad ella vino de Martú que estamos muy contentas y salimos un momento a distraernos ya que ella por ahí sí que por la distancia no podemos estar no la podemos ver todos los días y hoy que vino estamos muy contentas y salimos a dar una vuelta estamos aquí todos tal vez hay algunos compañeros que todavía les da un poquito así de pena salir en el video pero poco a poco vamos a agarrarle confianza y vamos a agarrarle al hilo de cómo es esto y lo único que les pido es que nos dejen un bonito comentario nos dejen un like también es valioso verdad que se puedan suscribir a nuestro canal ya que somos un grupo que estamos iniciando como lo decía mi cuñado en un video anterior nuestro propósito es llevar verdad un poco de alegría un poco de nuestro vivir verdad ya que nosotros somos una familia que venimos desde allá de Pasón Chimaltenango hemos venido desde muy pequeños y desde aquí en la ciudad hemos crecido y es como que compartir nuestro vivir con ustedes verdad amigos entonces lo que les pedimos desde que era yo sé que nos van a ver en Pato Tuares que nos ayuden a que podamos subir los sectores entonces ya les agradezco por el apoyo que ustedes nos van a brindar y nos van yo sé que nos van a brindar con la ayuda de Dios vamos a llegar y ahí sé que en cada video vamos a vamos a exaltar el nombre de Dios como el cuñado ya lo dijo también somos una familia cristiana donde estamos acá verdad sirviéndole a Dios y ahí sí que no hacemos cosas que no le agraden al Señor sino que solamente es para que ustedes puedan disfrutar un poco sobre cómo es nuestro vivir aquí en la ciudad desde saludos amigos hasta donde quiera que nos vayan a ver este video en esta preciosa hora que estamos acá hay un poco de frío pero pero aquí estamos aguantando o serán los nervios pero si se siente el frío yo creo que son nervios porque estoy temblando bueno y así mismo amigos yo les quería presentar ahorita a mi esposa vamos a ver si él se va a dejar de enfocar en estos momentos ahí lo vamos a enfocar y espero que ahorita él va a decir ahí su nombre ¿verdad? ¿cuál es el nombre? él se va a presentar ahorita en este momento él es mi esposo ¿verdad? y él que diga su nombre aquí en estos momentos bueno pues primero buenas noches a todos que el señor los bendiga ¿verdad? pues mi nombre es Juan Juan López ahí para como lo he dicho siempre primeramente para servirle a Dios y pues como les decía la otra vez también que somos una familia cristiana que le servimos al señor de todo corazón pero con esto no quiere decir que nuestros videos vayan a ser aburridos o que no tengan un poco de chiste de humor lo que vamos a tratar de hacer las cosas es que seguramente nos apoyen en este proyecto que tenemos estamos empezando este proyecto y sabemos que con la ayuda de Dios y con la ayuda de ustedes pues vamos a ir para arriba estamos haciendo como les decía ahí de todo corazón y eso y ya me puse en el hueso va pero bueno amigos ahora bueno amigos así que esperamos que ustedes nos acompañen ¿verdad? ya que Adrielito ahorita no sé que tiene no quiere hablar ¿está Adrielito? ahí está Juan aquí viene Juan Fernando venganse van a ir los los chiquitines entonces así que amigos yo no quiero saludar en estos momentos y así que yo les invito ¿verdad? para que ustedes se suscriban a nuestro canal que comenten ¿verdad? y que dejen sus likes y esperamos bastante de su apoyo ¿verdad? ya que vistas tenemos bastante pero lo que necesitamos es que ustedes dejen sus sus suscripciones y por favor ayuden a los amigos y compartan también nuestros videos para que otras personas puedan verlos y así que vamos a dejar aquí Adrielito va a tener las palabras hoy si los dos se chivearon y cuando estamos solitos ahí nos parecen periquitos pero hoy no pierre entonces así que amigos espero que les haya gustado este video que hicimos esta preciosa noche ¿verdad? vamos a ver de ahí quien de nuestros compañeros quiere decir otras palabras no sé si mi hermana ella quiere decir algo ¿verdad? ¿qué siente ella? ¿qué siente estar enfrente de las cámaras? pues nada simplemente un poquito de mierda por primera vez ¿verdad? pero esperemos que se vayan más seguitas aquí porque en este canal vamos a tener una sorpresa más adelante yo soy la sorpresa ¿verdad? por una sorpresa que todavía no se los vamos a decir pero tenemos una sorpresa más adelante obviamente es una sorpresa no se los podemos decir pero si esperen esperen estén al pendiente de nuestros videos de la video que vamos a subir bueno que mi hermana va a subir que estén al pendiente porque vamos a tener sorpresas muchas de mis bendiciones pues eso es todo bendiciones saludos a todos las personas que no ven a ver que me conocen resérveselo saludos bendiciones adiós antes antes de despedirnos les había comentado en el video anterior que el versículo de la biblia para esta noche es Dios creó los cielos y la tierra genesis 1 1 yo sé que todos lo saben y podemos ver todas las maravillas que el señor ha hecho que más maravillas con nosotros ese es el versículo de esta noche y alguno de los compañeros aquí puede tiene un versículo en la mente ahí está ahí está ahí en el ambiente dale like este hecho 1631 crees y ya pues si te la salvo de tu casa ahí estamos con esto finalizamos este video el día de hoy estamos muy contentos y muy felices porque se van a dar cuenta porque es una sorpresa otra sorpresa dale like y tusk y dale like y suscríbete y suscríbete